Después de una semana y después del éxito tuvido en el primer video Traemos la segunda parte o el segundo episodio de Kini Game Esta vez con nuevos partidos Pero antes te animo a participar Ya que si ganas Si ganas vas a aparecer aquí en la página principal del canal Como visita ya y suscríbete ya a estos canales Estos fueron los 3 ganadores de la semana pasada y mi amigo David06 Así que participa y podrás estar aquí Podré, por ejemplo La gente podrá meterse directo a tus canales así Suscríbanse a estos 4 canales por cierto Por una semana, por una semana podrán estar así Así que espero les guste Y puedan participar todos ustedes para que nadie se quede con las ganas Este, van los partidos Solo que les aviso, solo serán 7 Debido a que no son No hay partidos tan importantes Puse todos los que pude de la UEFA Nations League El primero es Suiza vs España España para mí gana 2 a 0 Portugal, Francia Yo veo a Francia ganando 3 a 2 Es decir, 2 a 3 Alemania, Utrania Veo Alemania 2, Utrania 1 Suecia, Croacia El otro partido es el cuarto Pausen el video y vayan escribiendo en los comentarios Yo creo que Croacia gana 2 a 0 Chile, Perú Yo creo que Chile gana 3 a 0 Perdón por los peruanos Brasil, Venezuela Yo creo que Brasil gana 2 a 0 Y el último Racing vs Arsenal Yo creo que Racing gana 1 a 0 Bueno, estos son los partidos No olvides participar Y recuerda que si participas Podrás ganarte lo siguiente Podrás aparecer durante una semana Aquí en la página principal de mi canal Espero te guste mucho Te suscribas y le des like